Oiga, mi moreno se va, se va y se va y no vuelve más Oiga, mi moreno se va, se va y se va y no vuelve más Oiga, mi moreno se va, se va mi negro papá na' más Oiga, mi moreno se va, se va y se va y me deja caer Voy ya y no me lo te va Ay, se va, se va, no vuelve más, ay, ya Y no me lo te va Ay, la silla chocotana y la guatra más colura Voy ya y no me lo te va Ay, se va, se va y me deja ca...